Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Blank de Serious 2 de 4. ¿Por qué eres tan descarada basados en el libro? Dijiste que podía quedarme. Yo no dije eso. Cuando me preguntaste antes, dijiste que asumirías la responsabilidad. Un rey nunca rompe su palabra. No soy un rey, solo soy un artista. Suspiré, tratando de calmar mi furia. En un esfuerzo por llevarla a casa, caminé a su lado y tomé su collar en mi mano. Hablé en voz baja. Regresemos. Iré contigo. Ni siquiera sabes dónde vivo. Por supuesto que lo sé. Vives en una casa grande al lado del departamento de infantería. Puerta marrón recién pintada, estilo moderno en gris. Como licenciada en arquitectura, recordaba perfectamente los detalles de la casa de Nguyen. Mientras la seguía a su casa, me asombró la estructura. Mi mente divagaba, pensando en lo caro que debía haber sido construirla y qué materiales se usaron. También pensé en lo difícil o fácil que debía haber sido planificar el diseño de la casa. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? La voz de la chica se llenó de curiosidad. Dudé en responder. Mis cejas se fruncieron aún más en pensamiento. ¿Veniste detrás de mí a mi casa? Hablas demasiado. ¿Es verdad? ¿De verdad me seguiste a casa? Estaba tan emocionada que abandonó sus planes de ir a mi habitación. Toda su atención se centró en mí ahora mientras me seguía paso a paso. Como un patito bebé tras su madre. ¿Cuántas veces me seguiste a casa? Cuatro veces. ¡Guau! ¿Cuatro veces? Entonces, solo mantendrás la calma mientras muestras interés en mí, ¿verdad? Si nuestra historia va a tener un nombre, lo llamaría el artista genial y la niña desordenada. Eso ni siquiera es un poco romántico. ¡Opa! Soy una mujer, así que es unique. Eres tan moderno, tan genial. Aflojé mi agarre en el cuello de la chica y puse mi palma en mi frente mientras mi cabeza comenzaba a palpitar. La diferencia de edad podría ser la razón por la que siempre estaba hablando. Como si no necesitara hacer una pausa para tomar aire. Me volveré loco en cualquier momento. ¿Te importaría quedarte callada por un segundo? ¿No estás exhausta? No estoy nada cansada. Siempre es divertido charlar contigo. ¿No hay nadie con quien hablar en casa? La joven que me había estado hablando continuamente hasta ahora se detuvo de repente. Su boca estaba abierta de par en par, incapaz de pronunciar una sola palabra. Ella me siguió en silencio. Un marcado contraste con su comportamiento típico. Una mirada rápida a ella me dijo que mis palabras habían ido directamente a su punto sensible. ¿Era culpa lo que estabas sintiendo en este momento? Yo, ¿sintiendo culpa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te quedas callada? ¿No quieres que me calle la boca? No seas así. ¿Cómo? ¿Sarcástica? No lo soy. Simplemente ya no sé qué decir. Verla no ser normal y alegre me hizo sentir terrible. Una diminuta figura con uniforme permaneció inmóvil a mi lado en la parada de autobús. El incómodo silencio me resultó insoportable, así que suavemente le di un codazo en el hombro.